La producción de libros es fundamental y un poder del Estado mexicano como es el poder legislativo debe tener su propia línea editorial. Hay un debate político permanente y en el debate político permanente la historia, el conocimiento de nuestro pasado, las experiencias de otros gobiernos, de otros poderes legislativos, de otros momentos y hasta la literatura en general están siempre presentes en el debate y en la producción. Nuestra biblioteca es una biblioteca extraordinaria. El acervo legislativo de toda la experiencia de la historia parlamentaria del país está también por rescatarse porque estaba abandonada. Es muy importante y reitero, la línea editorial es importantísima. Este, peleamos contra la injusticia, que ha tenido muchos títulos, es la historia de los revolucionarios Flores Magón. Es un libro que ya no se consigue, que lo había en dos tomos y que el Consejo Editorial es una larga entrevista con Enrique Flores Magón de Caplan, Samuel Caplan originalmente en inglés. Es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. O precursores de la revolución mexicana, hombres y mujeres, mujeres y hombres olvidados, que jugaron un papel importantísimo y que te dan elementos muy fuertes. O trabajos que se han salido aquí de ciencia y tecnología o debates sobre la disputa por la democracia. Son ejemplos de un abanico. Son ejemplos, porque hay muchísimos libros. De hecho, esta semana, jueves y viernes, y durante varias semanas, vamos a estar obsequiando libros, porque además no son para la venta. Son gratuitos. Entonces, nosotros retomamos el programa que ya se había aprobado el año pasado, para mantener esta línea de producción, de experiencia legislativa, de producto histórico, de literatura, de reflexión, de sentido crítico. Estamos con una idea que no se ha hecho nunca en el país, de hacer un tiraje de la época revolucionaria de regeneración. Es un reto enorme, porque el periódico era muy grande, y entonces se plantea una serie de dificultades técnicas y del manejo mismo del libro en las manos, singular. Estamos retomando las fechas simbólicas que ahora en 2021 se dan para generar una serie de productos, de libros importantes. Yo no sé si, antes de que nos vayamos a esta legislatura, ya haya condiciones de normalidad para abrir la Cámara y pueda hacerse ese intercambio, pero te reitero que a partir de este jueves y viernes, el equipo que sostiene el trabajo del Consejo Editorial va a poner mesas sobre la calle de Zapata para que la gente pueda venir por un libro y se lo lleve sin ningún problema. Esa es una manera. Se ha hecho un esfuerzo grande. La pasada presidencia y el pasado Consejo Editorial, del que yo he formado parte, hizo una difusión importante en Radio. De hecho, creo que hay que fortalecerle. Pues yo creo que con las presentaciones, con la mejor difusión, con el fortalecimiento de la página, con este tipo de entrevistas, con el comentario sobre los libros que se están publicando y sobre todo promoviendo el amor a la lectura, porque nuestro pueblo no está leyendo. Es una parte de la tragedia, porque no hay, de entrada no hay libros. O sea, hay una formación cada vez más alejada de la lectura, pero yo reitero, es un viaje, es ir a otra etapa, es conocer otras personas, es ver otras formas de sentir, de pensar, de realizar, es conocer tu propia historia, es conocer de dónde vienes y, por lo tanto, hacia dónde vas. Es muchas cosas. Yo creo que es una herramienta muy poderosa y tenemos que promover la lectura, tenemos que lograr el convencimiento en la gente de que haya la lectura para que haya primero interés, porque puedes decir, oye, pues tan buenísimo, yo estaría encantado de recibir cualquiera de estos libros, además gratis. Tenemos que hacer una revisión del sistema educativo, un fortalecimiento, que la gente, que las niñas, los niños disfruten de la lectura y si ellos disfrutan de la lectura acabarán siendo mujeres y hombres lectores. Una de mis utopías es que México se convierta en un país de lectores, lectoras y lectores empedernidos del mundo. ¡Gracias!